Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, ¿le ayudo? Gracias. Me emocionaba mucho venir aquí hoy porque se supone que me harán el estiramiento facial, pero la coordinadora del Dr. Sadat y el Dr. Oveen, Natasha, me dijo que como he estado fumando no podrán hacerme la cirugía. Eso me decepciona, pero no acepto un no fácilmente. Voy a la oficina del Dr. Sadat y voy a usar mi encanto sureño para ver si me hace la cirugía de estiramiento, porque siempre quise deshacerme de este pellejo. Este pellejo ha crecido con los años. Espero que el Dr. esté de acuerdo conmigo porque si bajo de peso rápido, la piel va a llegar al suelo. Y voy a parecer una mujer de 80 años. Y si Michael llega al país antes de que me haga el estiramiento, sería horrible para mí. Hola, Angela. Hola. Me da gusto verte. Hola, Dr. Sadat. Me alegra verte. Te he visto en días. Hola, hola. Me siento bien. Seguro Natasha te dijo que debemos cancelar tu cirugía y posponerla, solamente posponerla. Después de ver tu alta y todo el papeleo, lo revisamos todo y sabemos que estuviste fumando. Y fumar y este procedimiento no se lleva nada bien. Lo sé, entiendo, pero ¿pueden hacerme el procedimiento si les doy mi palabra de no fumar? No, tienes que dejar de fumar como cuatro semanas antes para poderlo hacer. Y la razón de esto es que este procedimiento en especial, el estiramiento del cuello, los vasos sanguíneos que le dan sangre, oxígeno y alimento a la piel para curar, se ahogan, se hacen pequeños. Y por eso la sangre no llega a ese nivel. Y si fumas antes, matarías la piel de esa parte, sufrirías de necrosis del tejido. Se muere y créeme, no quieres ese problema, yo no quiero ser responsable por eso. Buscamos la perfección. No sé. Solo la posponemos unas semanas, pero quiero que me jures que dejarás de fumar. Yo... No, 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 no fumes nada, ni medio, nada, nada, nada. Y así... Lo intenté fumado desde los tres. Lo sé, lo sé. Lo odio, lo odio los cigarros. Ahora los odio más, porque esto era algo que esperaba con ansias. Es muy peligroso. No voy a hacerte una cirugía hasta que me demuestres que no vas a tocar un cigarrillo al menos por cuatro semanas. Ahora, no eres mi paciente. ¿Qué quieres decir? No puedo tomar ese riesgo contigo. Si intentas decirme... Si tu vida y todo, ¿sabes lo difícil que sería? No quiero ser grosera. Eres grosero. No quiero ser grosero, pero... Me estás diciendo que no serás mi doctor y a mí me agrada si quiero que seas tú mi doctor. Dime, ¿se suponía que lo dejarías después de la cirugía anterior? Bueno, ¿tú qué crees? ¿Sí? ¿Y fumaste? Sí. Las personas se sienten con derecho a la cirugía porque es un procedimiento cosmético y de pronto alguien les dice, no, no haremos la cirugía. Y eso es muy decepcionante. Bueno, Angela debe dejar de fumar. No sé si Angela tenga éxito con eso, pero si deja de fumar, podemos hacer que se vea más joven y feliz y se sienta mejor. Ese es el punto. Depende de Angela. Tomaremos un descanso. Hablaremos en cuatro semanas. Y en cuatro semanas, si dejaste de fumar, consideraremos hacer la cirugía. ¿Cómo voy a demostrarte eso? Voy a estar en Georgia y tú en California. Te haré una prueba de nicotina cuando regreses. ¿Por qué harías eso? Confío en tu palabra, pero quiero asegurarme de que todo sea perfecto. Mira, te propongo esto. Cumpliré mi palabra. No fumaré y no me haré la prueba. Haremos la prueba de nicotina. No, no lo haremos. Es tu cara. Mi cara está bien. Sé que tu cara es asombrosa. Me gusta mi cara, pero quiero que te guste la tuya. Adoro tu cara. Gracias. Pero no haré la prueba de nicotina. No puedes evitarlo. Este es otro nivel. Tendrás que firmar un contrato diciendo que dejarás de fumar. ¿Qué diablos? Necesitamos el contrato. Y eso es lo que haremos. Tengo que firmar. Tienes que firmar. Renuncia a fumar. Y prometes que vas a... Nunca en la maldita vida, doctor. Debes hacerlo. Ay, yo he tenido tratamientos médicos toda mi vida. Así puedes estar segura de que no vas a fumar, ¿sí? Si algo sale mal porque fumas, que a menudo pasa... Sí, de acuerdo. ...te costará 10 o 15 veces más. Y eso no vale la pena para ninguno de los dos. ¿Quieres la cirugía o no? ¿Pagar 1,500 dólares para que cancele mi cirugía si fumo? Así es. Puedo, puedo, puedo. Pero es que... Ay, doctor. Puedo pensarlo, doctor. Sí, puedes pensarlo. No puedo firmar eso. Pero no debo hacerlo con ti. ¿Y si no lo firmo, qué? No hay cirugía. Mi encanto sureño no funcionó hoy. ¿No? Me dieron esto en lugar de mi cirugía. Un maldito contrato para no fumar. Solo veo que le pagaré a mi doctor por no hacer la cirugía. Eso solo pasa aquí. Pero bueno, básicamente, doctor Zadda, dejando las bromas. Eso demuestra que es un buen doctor. Gracias. Que cuidas a tus pacientes. Pero me iré decepcionada hoy porque suelo salirme con la mía. Es por ti. Lo arruiné yo sola y debo limpiar el desastre. Bien, doc. Muchísimas gracias. De acuerdo. Gracias. Gracias. Gracias y... Escucha. Tú ganaste hoy, pero si vuelves a cancelar, no será tan sencillo. Si vuelves a fumar, no será tan sencillo. Un rival dijo al fin. Lo mismo digo.